Espero que andes bien, te deseamos el mejor muerte de la vida, acá estamos para servirte y como cada mañana, más o menos a esta hora, para compartir algunas ideas, modestas ideas que por ahí pueden resonarte un rato durante el día Invitándote en algunos casos a cambiar algunos hábitos o a adquirir algunos hábitos que nosotros consideramos positivos Te sugerimos muy modestamente, no juzgues a nadie por una sola cosa que conozca de su vida Por una sola cosa que conozca de su vida Vos no sabés dónde, cómo se crió, qué le pasó, de qué infierno se vino y se viene a escapar No lo sabés Y nunca pierdas de vista que vos naciste en un lugar, te criaste en un barrio, te formaste de una manera única, irrepetible Aunque fuiste al colegio con 30 pibes y pibas, no salieron de la misma casa, de la misma familia Después se repartieron por ahí, o sea, tu sistema de valores es tuyo Lo demás tienen el propio, es decir, no sometas al resto al escrutinio de tu escala de valores Un ratito que tengas libre, hace algo por tu cuerpo Podés ser la persona más inteligente del mundo, pero El envase es el que te va a acompañar donde toda tu vida y te va a llevar a todos lados, ¿no? Mirá con responsabilidad las redes Tranqui Poné distancia, porque si no parece que todos tienen mejor cuerpo, mejor auto, mejor pareja, mejor celular, mejores vacaciones que vos Y eso está comprobado, es un camino de ida a la infelicidad y a la frustración Si ves videos de capacitación en tu rubro, por ahí te van a mandar así Y por ahí, torces el destino, tiro Vieron que nos dicen que No elegimos lo que nos pasa, sino, pero siempre podemos elegir la actitud con la que encaramos lo que nos pasa Es verdad Es probable que verdaderamente ahí haya Tengamos el poder en las manos para definir nuestra actitud No solo cada mañana cuando nos levantamos, sino en el día a día, ¿no? Que se puede ir modelando el universo que te va a rodear No depende de tu actitud, las cosas que te van a pasar, las personas que te van a rodear Con quién vas a formar pareja y con quién te... Pero ojo que digo, todo bien, pero Ojo que por ahí en algún momento la mejor actitud No siempre es positiva y con una sonrisa A veces la mejor actitud te requiere pelear O discutir en buenos términos O renunciar dando un portazo O pegando cuatro... Y la mejor actitud no siempre es elegante, eso queremos decir A veces la actitud que conviene Es de prolija, desorganizada, es alas puteada Es con la peor de las formas Porque a veces la situación lo requiere De vez en cuando Te tiene que salir el mal llevado, la mal llevada Para poner un freno A algo que No da para más Que tiene que llegar solo hasta ahí Que no se puede prolongar más Lamentablemente Hay que ponerse jodido Una vez en tu laburo O en el grupo que integres Ponerte como un perro rabioso Una perra rabiosa Si es con razón Y te van a... Hay mucha gente que te rodea Que te quiere incluso Pero te van midiendo la tolerancia Y si los que te rodean Advierten que tu tolerancia es infinita Por lo general Te toman el tiempo Y se aprovechan En los próximos minutos Alguien va a recibir un telegrama de despido Una noticia fatal Y otro Al mismo tiempo va a entrar A un local que necesita empleado Veo un cartelito Y en un ratito va a escuchar la frase Que le devuelve la dignidad Estás para empezar mañana La vida no se detiene Es esto la vida En los próximos minutos Mientras abrimos Mientras suena Calamaro Alguien va a parir Y otro va a partir De este plano La vida es así No se detiene Un día es una caricia inolvidable Y otro día es un cachetazo espantoso Sabiendo que todo puede pasar Lo bueno, lo malo Lo feo, lo lindo Nadie nos para En nuestra campaña Que llamamos Ojo como usás La red de Grandulón Grandulona Hoy quisiéramos sugerirte Que tengas cuidado Con algunos mensajes Mensajes chotitos Que vemos En algunos posteos Que se te meten en la cabeza Twitter, Instagram, Facebook Una cosa que te habla De priorizarte A ultranza A vos mismo De ser feliz De intentar ser feliz solo De cambiar de entorno De un día para el otro De que no te importe Nada del que tenés al lado Porque vos te tenés que enfocar Las cosas de que el universo Tospira finalmente A favor de uno Y la cosa mágica Que muy muy bien No se entiende Que tenés que fijarte Un solo objetivo Que muchas veces es material De lo que deseas Hay algunos que te proponen Hacer una foto De ese auto Que te querés comprar Pegarlo en la pared O en la puerta De tu habitación Y mirarlo A la mañana Cuando te levantás Para estar más cerca De ese objetivo material De tipo De la línea Del libro El secreto Y toda esa boludez Es decir Que nadie te distraiga De ese camino Hacia tu búsqueda Un marketing Feroz De individualismo Que me parece que Termina dejando Gente devastada Y que también nos parece Que es un camino En soledad Muy choto Un viernes Feliz Donde se hayan conseguido Algunas cosas importantes Un viernes El que termine La jornada Con una sonrisa De aprobación De algo bueno Que se consiguió O simplemente Un viernes Donde por lo menos No pasó nada jodido Y fue más o menos Armanioso Apacible Y que sientas Al final del día Que más o menos Te fue bien Te aprovechaste el día Después Por supuesto Que hay una cuestión De percepción ¿No? Es tan importante O sea Te puede ir bien O te puede ir mal En general Podés tener Más O tener menos Pero ya sabemos Esto es importante ¿No? Que Por ahí Dos personas Teniendo exactamente Lo mismo Pueden sentirse Absolutamente diferentes Esto es lo loco ¿No? Tienen exactamente Las mismas cosas Y uno se siente Absolutamente Desdichado Desdichada Y el otro Permanentemente Agradecido ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Bueno Eso es inherente A cada uno Cada una Es lo que llaman Cómo percibir Las cosas La percepción Tu idea De la realidad Los lentes Que tenés Para la realidad Las cosas Según Vos las ves Un poquito Se supone Que la cosa Funciona así ¿No? Gran parte De De cómo De conforme Nos sentimos Es según El mundo Que miramos ¿No? Con la mirada Que le ponemos A cómo la estamos Pasando Sabemos Capaz Que es una parte Que nos viene De nuestros viejos No se sabe Bien cómo funciona Viste Que la misma Situación Calcada Para algunas Personas Importantes Hasta grave Y para otras La misma situación Es una pavada Hay personas Que tienen como hábito Tratar de controlar Las cosas Que le pasan Otro permite Que las cosas De afuera Las controle Los controle A ellos Hay gente Que le enseñaron A pensar Hay gente Que la formaron Para obedecer Y andan Por la vida Obedeciendo Algunos andan Por la vida Tomando decisiones Libres Y otros Viven con esa Voz del pajarito Carpintero Que te hace Piqui piqui En la cabeza Todo el día Que te reta Todo el día Que dicen Que es la voz De los adultos Cuando éramos chicos Que nos quedó Y hay gente Que le pega Un tiro Al pajarito Cuando crece Ese que te come La cabeza Y hay gente Que lo deja Que siga Piqui piqui Todo el día Buen día Buen día Oficialmente Hay 24 grados Ahora En Buenos Aires Y cada mañana En este Breve Y modesto Sermentito Tiramos Algunas Puntas Solo Desde el sentido Común No nos hacemos Los filósofos Ni los sociólogos Algunas Puntas Para Entre Nosotros Retroalimentarnos Y ver si Podemos ser Personas más Proactivas Personas más Interesantes Alguien que ve Oportunidades Donde antes No las veía Tratando de dar Una mano Para que Algunas cosas Te lastimen Menos De lo que Te lastiman ¿No? Obvio Que si supieras Lo que sabes Ahora Quizá Hubieras actuado De forma Diferente En ese momento Es el castigo Para siempre Que te impusiste Y sabes que Hay que pensar Hiciste lo mejor Que pudiste Con la información Que tenías Y con la información Con la que contabas Y las posibilidades Que tenías En ese momento Por acción Por omisión Todos fuimos Responsables De algo Todos hemos metido La pata Es al cohete Estar todo el tiempo Rumeando Ese error Que cometimos Es humano Lo que no es humano Para nada Es el castigo Para siempre Que te impones Una idea Con la que De vez en cuando Insistimos Acordate No vale la pena Aferrarte A alguien Que te hace daño Solo porque De vez en cuando Te hace sonreír No es negocio Como dijo alguien Asegurate De tener una relación Con alguien Que tenga Planes Para los dos No para uno solo Y discúlpame Que te spoilé La historia Pero Si sentí Que no te quiere Es porque no te quiere Le deseo Con la menor cantidad De conflictos posibles Y que sean conflictos Solucionables Los que aparezcan No habría que esperar Que los demás Actúen De acuerdo A tu educación A tu crianza Tu sistema De valores Porque este es un error Que cometemos mucho Pensar Que los demás Van a pensar Con nuestra cabeza Y la verdad Que el otro No fue a tu colegio No tuvo Los padres Que vos tuviste No vieron Los ejemplos Que vos viste Ni mejor Ni peor Pero tiene otra cabeza Otra historia Otra historia de vida Otro Otro pasado Otra estructura De pensamiento Así que bueno Bloqueando Bloqueando Hoy Del whatsapp A Esa persona Que solo te quiere Para satisfacer Un deseo propio Ya sea sexual Mangarte guita Que le cuides A los pibes Que le tengas El gato O el perro Una semana O que seas Su paño De lágrimas Que te busquen Alguna vez Para ir a ver Un recital Ir a tomar Algún bar Comer un asadito Comer un chori Pero no de changarín De una actividad Que no ejerces